Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Tras tres meses de la prueba piloto, el carril emergente en el Boulevard Adolfo López Mateos en León, que inició como una alternativa de movilidad durante la contingencia, ahora será un proyecto de ciclovía, pero tendrá modificaciones pues aún está en análisis. El director de obra pública, Carlos Cortés Galván, aseguró que esta vía será un traje hecho a la medida en el que se están analizando ampliar un cuarto carril, hacer una ciclovía bidireccional o el más probable que es realizarlo sobre la banqueta, donde se tendrían que retirar algunas jardineras. Este proyecto ejecutivo estará a cargo del ingeniero civil Julián Guerrero y tendrá un costo de $1.800.000. Por su parte, la directora del Implan, Graciela Amaro, refirió que esto formaría parte del proyecto Calle Viva para renovar todo el Boulevard Adolfo López Mateos, donde se incluye una reactivación económica de los comercios, así como rescatar espacios. Con un nuevo incremento en los contagios diarios de 350 nuevos positivos reportados este miércoles, la entidad alcanzó los 47.297 casos acumulados durante esta contingencia sanitaria. León nuevamente regresó a los más de 100 pacientes registrados por día, le sigue Celaya con 42, Juventino Rosas y San Luis de la Paz con 11. Los casos activos, por ende, subieron también, son 1.760 los pacientes que siguen siendo portadores del virus. De estos, 227 están hospitalizados, según información de la Secretaría de Salud. 13 se encuentran estables, 164 graves y 50 en estado crítico. El registro de personas fallecidas se actualizó a 3.172 personas que perdieron la vida a causa del virus. En las últimas 24 horas, fueron 17 decesos más. El detalle por municipio lo puedes encontrar en nuestro portal. Las redes sociales explotaron en tendencia el día de hoy, al conocer que Francesco, un documental estrenado este 21 de octubre en el Festival de Cine de Roma, mostró una reveladora entrevista con el sumo pontífice, el Papa Francisco, en donde el líder de la Iglesia Católica habló a favor de la comunidad LGBT y más que eso dio su aval para que se realicen uniones civiles entre personas del mismo sexo. La declaración del pontífice representa un cambio drástico en la postura del Vaticano respecto al tema. Y lo que dijo el sumo pontífice fue, Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por eso, dijo el Papa Francisco en el documental sobre su aproximación a la pastoral. El documental sobre la vida y el misterio de Francisco es dirigida por el ruso Eberny Afinevsky y se estrenaría en América del Norte este domingo. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales. Por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!